Hola, somos Libertad Troitiño y Carmen Mínguez, profesoras del Departamento de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid y miembros del Grupo de Investigación, Turismo, Patrimonio y Desarrollo. El módulo que os vamos a presentar se titula Paisaje y Patrimonio y consta de cuatro lecciones. En cada una de ellas vamos a explicaros, mediante conceptos y casos concretos, algunos de los argumentos para entender los paisajes. Pero antes de empezar, queremos plantearos unas reflexiones iniciales. Los paisajes de interés cultural, en sus diversas tipologías y manifestaciones, se están enfrentando a profundos cambios funcionales y sociales que configuran realidades territoriales complejas donde conviven en tensión permanente. La gestión de estos paisajes, símbolo y resultado brillante de equilibrios históricos entre naturaleza, sociedad, cultura y economía, están teniendo dificultades para conservarlos y adaptarlos a esas nuevas funcionalidades. Por tanto, ¿qué papel tienen los paisajes culturales en las estructuras territoriales y en los sistemas patrimoniales del siglo XXI? Los paisajes, por tanto, tienen que prepararse para integrar funcionalidades emergentes, sean de carácter agrario, turístico, cultural, y es por tanto necesario evaluar el impacto de estas iniciativas o nuevos proyectos. Su conservación y gestión, más allá de los necesarios instrumentos de protección, requiere establecer conexiones entre las dimensiones constructivas, medioambientales y funcionales, así como las sociales. La revalorización cultural y simbólica de los paisajes, entendidos como el rostro del territorio, son potentes focos de atracción y han impulsado la actividad turística, lo cual ha trascendido la dimensión cultural y ha favorecido su transformación en recurso productivo. Nos planteamos las siguientes preguntas iniciales. ¿Qué se entiende por paisaje? ¿Cuáles son los elementos que lo componen? ¿Cómo se ha ido transformando? ¿Es el paisaje un elemento patrimonial? Para ello, abordaremos cuatro lecciones que van a plantear los siguientes aspectos. En la lección 1, el paisaje geográfico, explicaremos algunos aspectos básicos relacionados con la concepción del paisaje desde la perspectiva geográfica. En la lección 2, analizaremos la relación entre paisaje y territorio, abordando la diferenciación entre ambos conceptos, en ocasiones manejados de manera difusa, así como el papel que ha ido adquiriendo el paisaje, tanto a nivel político como a nivel social. En la lección 3, titulada Significados, dimensiones y carácter del paisaje, os explicaremos precisamente los distintos significados y dimensiones del paisaje, entendiendolo como territorio percibido y haciendo especial hincapié en su valor cultural. En la lección 4, titulada Paisaje, patrimonio y recurso, nos concentraremos en el valor patrimonial que tiene el paisaje, el cual resulta un elemento clave en la identidad de muchas poblaciones. Precisamente, el valor patrimonial del paisaje hace necesario no solo que sea identificado y clasificado, sino también protegido. Además, veremos cómo el paisaje puede convertirse en un recurso de vital interés en determinados lugares, esencialmente como consecuencia del atractivo que despierta entre los turistas. Una vez que hayáis terminado todas las lecciones de este módulo, podéis realizar las actividades y así poder concluirlo.